¡Egunon! Queridos patitos, vamos a ir a una propuesta como es ¡Rescaten el Titanic! Ciertamente es una película de 1980 que se basa en la producción de los libros de Clyde Kussler Prácticamente hemos leído todos los libros ligados a Edith Pitt que es el protagonista de esta película, con una curiosidad Y es que, en un momento dado, Richard Jordan habla de algo como ¡Gurney! Gurney es curioso porque sería un papel que en el año 1984 haría de Gurney Halleck Si no recuerdo mal en esa película de el señor Dune O era Duncan Idaho Pero aparecía Gurney Halleck por ahí Interpretado por Patrick Stewart Patrick Stewart era... Gurney Halleck Bueno, ahí está el asunto porque ciertamente para poder evaluar las películas hay que haberlas visto Primero Y ciertamente tenemos al mirante James Handecker Tenemos a Edith Pitt, pero no tenemos al Jordino Bueno, quien haya leído la novela sabrá cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina Esta propuesta relativa al Bizanio En un momento dado yo creo escuchar Titanio Y como hago el chiste habitualmente Titanio, pues en Bilbao tenemos un poquito de Titanio No es tan difícil encontrarlo Pero bueno, ciertamente el Bizanio Es un elemento que en teoría es mucho más raro No está en la naturaleza y hay que encontrarlo Y bueno, pues en el año 1912 En una isla, supuestamente Spitsbergen Supuestamente esta isla norueja Cercana al círculo polar ártico En teoría disputada, aunque de soberanía norueja Por lo tanto, cuando aparecen los soviéticos decir Uy, esta isla la reclamamos nosotros Ya, bueno, pero es parte de Noruega Y Noruega está en la OTAN Y por lo tanto, a Joyagua Muchachotes Aunque la tengan un poco desmilitarizada No es de ustedes Pero ciertamente La propuesta literaria surge de este Colorado Colorado es una zona de Estados Unidos Si no recuerdo mal Por lo tanto, esa vinculación con el tema de la minería De ir para aquí y para allá Y donde puede haber Bizán Y donde puede no haberlo Pues ciertamente Está un poco más desarrollada en la novela Y en la película Nos meten en el asunto Primero, en dos fases Primero, en lo que es El momento, entre comillas, presente De 1980 Con la Guerra Fría La búsqueda de elementos Que elevaran la confrontación Como, por ejemplo Luego acabo siendo elementos Como un avión Firefox, 1282 O el submarino Octubre Rojo La caza del Octubre Rojo Año 1992 Por lo tanto Había esa disponibilidad De buscar Un Joker Que Pusiera por encima Uno Frente al otro Respecto a las armas De disponibilidad Y por supuesto Dentro de estas armas El precedente más inmediato Es el elemento De la defensa Como puede ser La búsqueda De la construcción De un aparato De defensa Como luego en los años 80 Hablaremos de El sistema De Star Wars La defensa De la guerra Estelar La guerra De las estrellas Que intentó planificar El señor Ronald Reagan Por tanto No es tan descabellado La propuesta Pero Como toda propuesta Pues debe basarse En Un elemento Constructivo En un elemento Que transmita Esa fuerza Y aunque podamos Tener esa idea Respecto a los Cristales Que suelen ser La fuente De la fuerza Por ejemplo En Stargate Respecto a las naves De los Goauls Pues ciertamente Para el sistema Defensivo De este Bizanio Es imprescindible Y por tanto Quien controla El Bizanio Controla Esta disponibilidad De hacer Un escudo Frente a Las opciones De lanzamiento De misiles Y cohetes Con carga nuclear Por parte del enemigo Y por tanto Estar un poco En un escalón Superior Este es el elemento De presente Pero por supuesto Está el elemento Del pasado Porque evidentemente La búsqueda De minerales De materiales De riqueza No es algo Exclusivo De una época Del tiempo Sino que Está Permeada En las diferentes Épocas Y en las diferentes Civilizaciones Y en los diferentes Elementos Culturales Continentales Imperiales No imperiales De todo el mundo Y por tanto Ciertamente Los Estados Unidos A comienzos del siglo XX También tenían intereses Como lo tenían Los británicos Por supuesto Esa proximidad A la primera guerra mundial Pero también El final del desarrollismo Del siglo XIX Con esa expectativa Del mañana Siempre mejor Siempre yendo Hacia algo Más elaborado Y más Civilizado Que se truncaría No solamente Con El inicio De la primera guerra mundial Con La ruptura De la mentalidad De que Estos son los Civilizadores Que vienen al resto del mundo A transmitirnos Su conocimiento Porque En el fondo Vieron como se estaban Matando entre ellos Esos blancos Que venían A traer la civilización Sino Como tal vez Decíamos En ese conversatorio Porque tenemos Un conversatorio A propósito del Titanic En este canal Pues decíamos El hecho De que La destrucción De un elemento Constructivo Que era insumergible En teoría Que ni el mismo Dios Podía sumergirlo Pues ciertamente Es un elemento Que transformó La mentalidad De la sociedad Sobre todo Teniendo en cuenta Que la primera película Sobre el Titanic Se hizo en 1912 Ciertamente Wilhelm Gustloff Fue un barco Que en la segunda Guerra Mundial Hundió Muchísima más gente Murió Muchísima más gente Refugiados Sin ir más lejos Como es En el ámbito Del Báltico En los años 40 Y se tiene Menos memoria Porque La socialización Del contenido Del Titanic Ha sido Mucho mayor A pesar de que En buena medida Los recuerdos Que tenemos Están derivados De fotografías E imágenes Del Olympic No del Titanic De cuya factura Hay muy poco Material gráfico Porque Evidentemente Aparte del hecho De que era Su viaje inaugural Pues evidentemente Solamente Del ámbito De Europa Cuando se hizo Una primera parada Después de la salida Bajó Un miembro De la iglesia Que había llevado Su cámara Y por tanto Fue posible Obtener Algunas imágenes Pero muy pocas Porque evidentemente Todo el mundo sabe Que en abril Del 12 Se hundió Y Bajó Hacia las profundidades Y aquí se conecta Sin orevero Eventro vato En la idea De que Hubo Un militar Estadounidense Que tenía que llevar De vuelta A Estados Unidos Un material Conceptualmente hablando Muy similar A lo que El señor Elcano Si Magallanes Pero elcano Fue el primero En circunavegar La tierra Si Está la expedición Rata y Magui Saliendo del Mar Rojo Yendo hacia el Pacífico Pero no Dio La vuelta Era completa Pues ciertamente Fueron para allí Para lograr Unas bolsitas De especias Que Eran muy importantes Eran Un valor Enorme Porque Daban la posibilidad A Los Europeos A saber Diferenciar Las carnes Que tampoco tenían Mucho Saborizante Y por tanto Las técnicas Culinarias Militaban Incorporar Estos elementos Especiados Para poder Tener Una mayor Riqueza Gustativa En estos elementos Culinarios Gastronómicos Y por tanto Haciendo un símil Cuando La Nao Victoria Vuelve Vuelve En ese viaje Entendimiento De donde Fue Ese elemento Y Ve primero En esa isla Spalbar Spitzbergen Presuntamente Ve Una tablilla De El funeral De uno De los miembros De la expedición Y que Luego Finalmente Fue A cierto barco Que Zarpó En abril Del año 12 En dirección A Nueva York Blanco y en botella Y el señor Almirante Sandecker Ya son Robards En esta película Que ya había Hecho Un papel Importante Como es El papel De El CEO Del Washington Post En la película Aquella De Alan J. Pacula Como era Todos los hombres Del presidente Con el caso Watergate Pues ciertamente Era un actor Que estaba Un poco En el candelabro Como diría aquella Y por tanto Dice En esta película Blanco y en botella Si estaba En esas circunstancias Abril Del año 12 No me digas Que es el Titanic Oh Pues si Como lo sabías Muchachote Por tanto ¿Cuál es la idea? Pues Como En aquel momento En los años 80 Todavía no habíamos llegado Al momento En el que En el año 86 También con aquel pasado Porque no se dijo la verdad Porque se tenía que ocultar Porque No puedes decir Es que estamos buscando Con dinero Del Pentágono Submarinos Nucleares Ya sean soviéticos O estadounidenses Que se perdieron Y necesitamos Encontrarlos Y para eso Hemos contratado Agente experta Y luego Como Se hace En determinados días Si el contrato Permite luego Una situación De esponjamiento Porque si se encuentra O no se encuentra Pues El contrato Son X días Y se han gastado menos Pues bueno Todavía tienes Para jugar Con estos Elementos Unos días Para tus Búsquedas particulares Sin Hacer preguntas Y en una de ellas En el año 86 Pues Robert Ballard Si no recuerdo mal Él quería buscar El Titanic Y tenía los medios Y lo encontró Y ahí estaba partido En el lecho marino Pero eso no se sabía No tenía los testimonios De los que habían Sobrevido A la catástrofe Que era un poco Hombre No estás Cuando se te hunde el barco Debajo de los pies Lo último que estás Es para Tomar nota Como un cronista De Esto está pasando En este momento Ahora por allí En lo otro En lo más allá Y hacer una crónica Fidedigna Porque si uno ve Luego posteriormente Las actas De los juicios Que se sucedieron En Estados Unidos Y en el Reino Unido Pues hay discrepancias En las actas Por tanto Dependía mucho De los testimonios Y si uno ve Las diferentes versiones Es Distinta La última noche El Titanic Aquella Bajada Como si fuera La entrada En un garaje Pero en el mar En el propio Barco Por tanto Se tenía Cierta idea Antes del 86 Cuando se descubre Que son dos piezas Aparte Que es En algún lado No digamos En la superficie O cuando Va de la superficie Hacia abajo O ya abajo Cuando se produce La fractura Y la separación Entre Proa y Popa Pero en algún momento Se da Porque en el fondo Encontraron dos piezas Pero Se tenía Cierta idea Como luego En Sequest En Encuentro En esta serie Con Roy Seider El que decíamos Ayer Respecto a que era El protagonista De Tigrón Pues ciertamente Este Roy Seider Que luego También haría French Connection Donde estaba También Fernando Rey Que hizo Del Quijote Porque hace unos días Hablábamos Del Quijote Avellaneda Bueno Hay cosas que están Conectadas Resulta curioso Porque el mundo Es un pañuelo Pues ciertamente En Sequest Había un barco Que estaba Las profundidades Había gente Dentro Pero porque había El resultado Intacto Había quedado Abajo Intacto Y la gente Había tenido Una situación Aparte Había tenido Una evolución Propia Lejos Del resto Del mundo Se tenía Esa conceptualización De que el Titanic Estaba ahí abajo Estaba entero Por tanto Era posible Reflotarlo A pesar de la Distancia Pero con una Tecnología especial Con este Elemento Que por ejemplo Sheldon Cooper Nos trae A través de Amy Farrah Fowler El elemento Del síndrome De la terminación Tenemos La idea De que Los elementos No completados Sobre todo Si de manera bruta Que nos gustaría Nos gustaría Verlos Acabados Y terminados Incluso En una película De Eddie Murphy Era O eran Los cazafantasmas Dos Cuando El Titanic Fantasma Llega A Nueva York Por tanto Esta idea Transmitida De generación En generación De que Es una pena Que el Titanic Como microcosmos De toda la humanidad Ya iremos A eso Dentro de unos días Respecto a Una Selección Como si esto fuera Parte de una encuesta Respecto a la propia humanidad Introducida en un elemento Desconectado Del exterior Que nos lleva Hacia el mañana Pues ciertamente Esa idea De Completismo Es Aprovechada En esta película Con la idea De que Hay un elemento Que amerita Bajar allí Y cogerlo Porque no hay otra manera De bajar Y coger El elemento Sin coger El barco En el que está Dentro Y por tanto Se da Esa dualidad La dualidad En donde Hay que mantenerlo oculto O hay que decirlo Al público El juego de los espías El espionaje Que está un poco Enseñado En la película Pero está más desarrollado Evidentemente En la novela Y por supuesto Esa idea De que La lucha Entre soviéticos Y estadounidenses Entre El tema De quien controla El tema De las armas Defensivas Pero también Ofensivas El doble juego De Que también lo vemos En Star Trek De Son militares O son científicos La Numa Tiene Ese germen Metido Dentro de sí Por lo tanto Hay Bastantes Elementos Interesantes Y por supuesto Están esas imágenes Que Aunque Un poco Visiblemente Compuestas Es decir Creadas Con la llegada De otro barco Pero queda Muy Emocionalmente Gratificante Pensar En una llegada Del Titanic En estas circunstancias Aunque Como digo Tras una mitad De los años 80 Ya supimos Que era inviable Imposible No se podía hacer Pero en el año 80 Esta posibilidad Fantasiosa Estaba encima de la mesa Ya se había escrito En la novela Y se llevó al cine En esta propuesta Como es La de Rescate en el Titanic Porque Como decíamos En el argumento Pues ciertamente Durante la guerra fría Un grupo de estadounidenses Con experiencia En reflotar Barcos hundidos Como es la Numa Es contratada Por el gobierno De Estados Unidos Para reflotar El famosísimo Trasatlántico RMS Titanic Del fondo Del Atlántico Norte El ejército De los Estados Unidos Tiene información De que el Trasatlántico Llega Una Carga En su bodega Una cantidad De mineral Que solo existe En la Unión Soviética Supuestamente Y que puede ser usado Para derribar Misiles balísticos Incontinentales Los soviéticos También están muy interesados En recuperar el mineral Alegando Que les pertenece Jason Roberts Richard Jordan David Selby Ann Archer Y también Alec Guinness En un papel Curioso Que hace de John Bigelow Que sería el enlace Entre Deer Pitt Richard Jordan Y El doctor Jim Seagram Que va con él Porque John Bigelow Estuvo en el Titanic Y les cuenta En teoría En el ámbito Titánico Cerca De Southby El Southby Es importante Pues ciertamente De sus experiencias Y le da La bandera Para que luego La hice Cuando el Titanic Vuelva a estar en superficie Para que la ponga En la popa Para poder Volver A El esplendor Del barco La magnificencia Del barco Del Titanic Ciertamente Southby es importante Porque ¿Dónde está realmente La carga? Necesitaban realmente Izar el Titanic Al fin y al cabo No fue para los niños Es Importante Para los niños Un centro De esparcimiento Como el Titanic De recreamiento De la historia Eso sí Tendría o no tendría El Titanic Fondeado En Nueva York Un gancho Comercial Porque El USS América O era El USS United States Un trance Atlántico Que es importante Está fondeado En un Lugar apartado Podría ser objeto De algo parecido Pero no tiene El clamor del Titanic Y se está pudriendo En una Darsena Por tanto Es cuestionable Debatible Por lo menos La película Obtuvo Además de la música De John Burry John Burry es Mítico Bailando con lobos Jace Bond 007 En la novela De Clive Kussler Por ciertamente Clive Kussler No fue Muy cariñoso Con esta Película Esto se repetirá Con Sahara En el año 2006 La novela Creo que está En 1996 Y la película Del año 2006 De una década Después Ahí hubo Más que palabras Ahí hubo Ya tema Judicial Pero esta película Con estos actores Con Una buena música Pues Con Titanic Titanic Siempre Siempre está bien Y siempre había tenido Cierto éxito Pues tuvo Presupuesto de 40 millones Y una recaudación de 7 Fue un fracaso Morro cotudo Y no solamente eso Sino que Se llevó Candidaturas Del premio Golden Rasper A peor producción Peor guión Y peor actor secundario Un desastre a nivel económico Perdiendo 62 millones de euros Sobre la base De la inflación Actual Por lo tanto Queda aquí Para La memoria Yo creo que es una película disfrutable Se deja ver Y aún así Pues ciertamente Pasó a la memoria Como algo Horrible Al autor de la novela No le gustó nada Porque la riqueza De la propia novela Es incomparablemente diferente Pero como elemento Autoconclusivo La película Da suficientes elementos Para ser entendible Ser comprensible Y tener una narrativa Y un hilo conductor Más o menos Aceptable A pesar de que Uno tiene que poner Parte de lo suyo Para poder Darle un cierto empaque Pero como digo Es una película Disfrutable Sin más queridos patitos Es que ricasco Agúrmerobat Petigilpien Gracias por ver el video Gracias por ver el video